Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal del equipo Power Explosive. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se relaciona la psicología con las lesiones deportivas y cómo podemos hacer para disminuir nuestro estrés y prevenir así el riesgo de lesionarnos. Sin más, vamos a ello. En primer lugar cuando hablamos de psicología y de lesiones deportivas lo primero que vamos a tener en cuenta es que la parte mental puede actuar como factor preventivo a la hora de que se presenten lesiones deportivas. Uno de los principales factores a nivel mental que va a aumentar el riesgo de lesión es que haya niveles altos de estrés. De hecho hay investigaciones que indican que cuando un atleta tiene niveles muy altos de estrés tiene de tres a cinco veces más probabilidades de que se produzca una lesión. Existen dos teorías que vienen a explicar por qué aumentar los niveles de estrés puede estar relacionado con la lesión deportiva. Por un lado está la teoría de los déficit atencionales que viene a decirnos que hay dos componentes que pueden aumentar el riesgo de lesión. El primero que nuestro foco atencional se cierra demasiado y como hemos dicho ya en otros vídeos en algunos deportes nos puede facilitar el rendimiento pero en otros deportes puede hacer que no atendamos a diferentes factores externos que pueden llevarnos a la lesión. Y por otro lado está el aumento de la distracción es decir no estamos tan concentrados cuando hacemos el gesto deportivo o el deporte que practiquemos en general y eso hace que no atendamos a que no estamos llevando la postura correcta o que no estamos haciendo el ejercicio de forma óptima. La segunda teoría que viene a relacionar el aumento de estrés con una mayor probabilidad de que se produzca la lesión deportiva es la teoría de la tensión muscular. Esta teoría viene a indicar que cuando nosotros tenemos altos niveles de estrés se produce una hipertonía muscular que hace que nuestros gestos sean menos precisos y eso aumenta el riesgo de probabilidad de que se produzca una lesión deportiva. Aunque estas son las dos principales teorías que explican por qué niveles altos de estrés pueden producir una lesión deportiva también es importante tener en cuenta que nuestro estrés va a afectar de forma directa a nuestro nivel de activación haciendo que pueda ser demasiado bajo es decir que estemos medio deprimidos y que también puede aumentar el riesgo de lesión o que tengamos niveles de activación excesivamente altos presentando conductas de hostilidad o de estar enfadados que también puede llevarnos a que en un momento dado hagamos cosas que no tengamos que hacer y aumente el riesgo de lesión. Bien pero llevada a la práctica cómo puedo prevenir yo el riesgo de lesionarme cuando practico mi deporte. Bueno en primer lugar existen diferentes estudios que indican que el mero hecho de estar formados, el mero hecho de conocer la información que os acabo de comentar hace que nosotros pongamos los medios y que prestemos más atención a la hora de prevenir la lesión. En segundo lugar otro factor muy importante y que debemos tener muy en cuenta es establecer objetivos que sean realistas. Si nuestros objetivos son demasiado ambiciosos es probable que llevamos a cabo conductas que son demasiado arriesgadas y que esto aumente nuestro riesgo de lesionarnos. En tercer lugar es muy importante que tengamos en cuenta que nosotros contamos con una serie de recursos para poder afrontar esa situación de estrés y que podemos utilizarlos a nuestro favor. ¿De qué recursos estoy hablando? Pues por ejemplo está demostrado que tener un estado de ánimo positivo hace que se produzcan menos lesiones. Un humor más favorable es decir que intentemos mejorar nuestro humor a lo largo del día también va a jugar a nuestro favor a disminuir esos niveles de estrés. Debemos tener en cuenta que existen muchas más formas de estrés además del estrés cognitivo. Por ejemplo el entrenamiento también es una forma de estrés. Entonces si nosotros mejoramos nuestro descanso o nuestra nutrición también estamos ayudando a disminuir ese nivel total de estrés que está jugando nuestra contra y que podría aumentar el riesgo de lesión. Por último en cuarto lugar debemos tener en cuenta que nuestros recursos son limitados y que no siempre van a ser suficientes para afrontar los niveles de estrés que tenemos en nuestro día a día. En este caso que podemos hacer tener en cuenta que muchas veces llevamos a cabo demasiadas actividades que provocan estrés. Por ejemplo puede que estemos practicando dos o tres deportes al mismo tiempo, clases particulares, al mismo tiempo estemos intentando trabajar y lo óptimo sería en estos casos intentar disminuir esas actividades que provocan estrés. Como muchas veces son obligaciones y no podemos reducirlas lo que haríamos sería en esas etapas en las que tenemos más estrés, por ejemplo que estamos de exámenes o que tenemos demasiado trabajo, intentar disminuir el estrés que provocan los entrenamientos para que no aumente así el riesgo de lesión. Bueno y esto es un poco todo lo que quería comentaros en el vídeo de hoy. Espero que os ayude a prevenir lesiones y que os haya gustado. Si es así agradecemos un montón la manita arriba y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.